Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 12 de septiembre, hoy celebramos el Santísimo Nombre de María. Evangelio según San Lucas 6, 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Señor, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien secudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Alabra del Señor. En las fiestas patrias salpican con sus gritos y sus ruidos todos los rincones de nuestra patria, aunque muchos ciudadanos piensan que las situaciones actuales no están para celebraciones y fiestas, sino todo lo contrario. Ciertamente estas celebraciones tendrán sentido si al conmemorar nuestra historia miramos nuestra patria desde la fe y nos comprometemos a servir a la nación, colaborando a construir un proyecto de vida al estilo de Jesús. Ser cristianos y mexicanos nos compromete a luchar a favor de la promoción humana, individual y social, con una perspectiva que nos lleve más allá de lo puramente material. Tendremos todos que aportar para hacer realidad ese anhelo legítimo de libertad y justicia que hay en todos los corazones. El Evangelio de este día nos ofrece pistas muy oportunas para asumir todos nuestra responsabilidad ante los desafíos que el presente nos ofrece y está muy acorde con las prioridades para el desarrollo de la nación. Combate frontal a la pobreza, educación integral y de calidad para todos, trabajar por la reconciliación, armonía e integración de los distintos componentes sociales, búsqueda de superación de la violencia y la corrupción. Al igual que Jesús, asumimos que la reconciliación debe ser un servicio que los discípulos aporten a nuestra sociedad con su testimonio, respeto, perdón y valoración de los demás. Si Cristo propone el perdón, el amor a los enemigos, nosotros también sabemos que la justicia, la libertad, la pluralidad y la continua construcción del país solamente se garantiza si dejamos a un lado la violencia que solo provoca muerte, atraso y destrucción. Nadie tiene derecho a sembrar un estado de miedo y de muerte mediante actividades ilícitas y delincuenciales, poniendo en riesgo todo lo que hemos alcanzado en nuestro camino histórico, como es la libertad y las instituciones democráticas. Hoy coloquemos nuestra patria delante de Jesús, hagamos nuestra oración y pensemos qué nos pide Jesús que aportemos para la construcción de una patria que asemeje el reino que Él vino a instaurar. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre,